La comisión evaluadora elevó los dictámenes a la comisión o a la reunión de directorio o al directorio de SAPEM y allí unánimemente se eligió adjudicar a la empresa ExoCA el servicio de estacionamiento a medio de pago. ¿De dónde son? De Capital, quien el día primero de agosto tendría que tener operativo el nuevo sistema en la ciudad. Esto implica modificaciones, siempre hablando desde el punto de vista del usuario, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa? Totalmente. Va a haber modificaciones, pero parciales. Vamos a ir camino a un sistema mixto con totems también en la calle, como existen ahora, con una tarjeta de aproximación para poder pagar el estacionamiento medido, pero también con la posibilidad de hacerlo a través de aplicaciones móviles o del teléfono celular. Y también va a contar con sensores de estacionamiento, con 2.200 sensores de estacionamiento para poder hacer un seguimiento tanto la comuna o SAPEM del nivel de estacionamiento como el usuario del box donde está estacionado su auto y también saber los lugares libres que existen. Así que, como decía, vamos a un sistema mixto y sobre todo recalcar un nivel de ahorro muy importante a lo que veníamos pagando hasta el momento, un ahorro de alrededor de 400.000 pesos mensuales, que fue uno de los objetivos que nos planteamos al momento de tomar la decisión de cambiar el sistema. Claro, interesante esto que hablabas del celular, porque digo, muchas de las quejas que siempre vinieron con el tema del parquímetro es que la gente primero no encuentra el lugar donde cargar, después tal vez no le anda la tarjeta, no encuentra la tarjeta. Digo, esto puede ser como una especie de monedero para utilizar dentro del celular, una aplicación. Sí, sí, la idea es que sea eso, pero tampoco quisimos ir a un sistema puramente con smartphone, porque hay gente que todavía tiene muy arraigado el hecho de ir a pagar su estacionamiento con una tarjeta de aproximación. Totalmente mayor, que también lo han resultado fácil. Totalmente, o tranquilamente te podés olvidar el celular o no tener crédito, o muchas cuestiones. Así que la idea es ir a un sistema mixto, repito, con tótems en las veredas, pero menor cantidad también de tótems, porque hoy ya las ciudades van a un nivel de invasión de la vía pública menor, así que va a haber tótems, pero en menor cantidad, con la posibilidad de hacerlo a través de telefonía móvil. La fecha es 1 de agosto, entonces. 1 de agosto tendría que estar operativo el sistema en gran medida ya. ¿Y en el aeropuerto también va a haber modificaciones? A ver, en el aeropuerto, por recomendación de los cínicos, se elevó un dictamen técnico al directorio también, y de manera unánime se decidió desestimar la oferta, la única oferta presentada, y volver a llamar a una nueva licitación pública nacional en un plazo prudencial. Claro, ¿cuál es la situación compleja dentro del aeropuerto? ¿Tiene que ver con el estacionamiento, con una empresa que solamente se dedique a eso? Sí, básicamente la única potestad que tiene Bahía Transportes APEM en el aeropuerto es el manejo del estacionamiento, de la playa de estacionamiento, que es lo que licitamos. El cobro de parking en la playa de estacionamiento, obviamente sujeto a que la empresa concesionaria haga las mejoras necesarias que hoy sabemos que existen o que hacen falta en el estacionamiento. Por cuestiones puramente técnicas, que los cínicos recomendaron no perder de vista, se decidió desestimar esta oferta, pero no obstante que en el corto plazo llamemos nuevamente a una licitación para poder cumplir con el objetivo de poner en valor nuevamente la playa de estacionamiento y obviamente, como en todos los estacionamientos de aeropuerto del tamaño de Bahía Blanca, cobrar por el parking.